Qué gusto saludarlos en esta mañana de viernes, así es, llegamos a uno de los días más esperados. Es muy importante que no pierda detalle del pronóstico del tiempo para que pueda planear con responsabilidad muy bien sus actividades. Y bueno, le quiero recordar que este lunes 27 de julio tenemos el cambio de una nueva fase lunar. Será un cuarto creciente, su alrededor de las 12 horas con 37 minutos. Para esta jornada de viernes en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara tendremos un cielo parcialmente nublado. No se descarta el pronóstico de lluvia, se prevé llegar nuevamente a los 28 grados centígrados. Mismas condiciones que también se extienden para Chapal iniciando con los 19 grados. Quiero aumentando gradualmente hasta llegar a una máxima cerca de los 27. Por el momento se aleja la precipitación de lluvia para Lagos de Moreno alcanzando los 29 grados. Temperaturas bastante agradables en este cierre de semana. Mientras que en Ciudad Guzmán se espera precipitación dentro de un 40-50% con cielo mayormente nublado la mayor parte del día. Para que tome sus debidas precauciones alcanzando únicamente los 26 grados. Pero nos vamos a la zona costera hasta Puerto Vallarta. Temperaturas bastante agradables en esta jornada. Se prevé llegar a una máxima cerca de los 29 grados centígrados. También las tardes soleadas tanto para Colima y Tepic. La máxima estará oscilando como puede observar cerca de los 28, 30 grados centígrados. La temperatura inicial se reporta cerca de los 19 y 21 grados. Mientras que en Aguas Calientes sí hay pronóstico de lluvia para esta jornada. Sobre todo gotas ocasionales para que lo tenga en consideración. Alcanzando los 28 grados y despertando con una sensación térmica bastante fresca. Ya que la temperatura inicial se reporta cerca de los 14 grados. Hasta aquí la primera parte del pronóstico. Antes de despedirme le quiero compartir esta frase. La felicidad es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Excelente fin de semana. No se despegue. En un momento lo veo con más información. ¡Gracias!